¡Suscríbete al canal! Y te metes directamente sin ningún tipo de trasfondo, tutorial ni nada que te enseñe a jugar Yo también estaba confundido al principio pero luego he investigado un poco, he leído, he jugado No demasiado como podéis ver, soy un nivel bastante bajo de momento Pero dado que muchísima gente siempre me ha preguntado cosas en los comentarios de los vídeos que subía Decidí hacer una pequeña serie de micro tutoriales dedicados a distintos aspectos del juego Este primero cubrirá un aspecto clave al principio para empezar Y es la elección de tu imperio Como dije en mi primer vídeo de Planetside 2 hay 3 imperios disponibles Yo elegí el imperio de los Terran Que son los típicos malotes del juego Es una facción que es muy arcaica Quiere unificar las 3 facciones en una Bajo un mandato de puño de hierro Obviamente es un imperio Tienen un par de peculiaridades Y es que sus armas aunque tienen un daño bastante bajo Tienen la mayor cadencia de disparo del juego Estas armas tienen una cantidad de balas por minuto impresionante Son muy rápidas Eso sí Como dije su daño es muy reducido respecto a todas las demás armas del juego Así que sacrifican mayor cadencia O sea, sacrifican menor daño por mayor cadencia También cuentan con los vehículos más rápidos y menos blindados del juego Aunque parezca un poco raro Que sean los malos malotes Que intenten unificar a todos los humanos de este planeta Para buscar su planeta de origen Y tengan armas bastante debiluchas Pero veamos las otras 2 facciones Voy a darle a crear personaje Y veis que hay otras 2 Están los Banu y el nuevo conglomerado La soberanía Banu son los raritos del grupito Como podéis ver son lilas Y tienen una temática un poco alienígena y futurista Y es que esta gente es una especie de secta religiosa Que cree que la salvación para la humanidad Reside en la búsqueda y el estudio de la tecnología de los alienígenas Llamados Banu Eso les convierte en la facción más tecnológicamente avanzada Tienen unas armas realmente impresionantes Con disparos no de balas Sino de rayitos de plasma O como demonios se llamen O que demonios sea eso Porque no tengo ni idea El caso es que esos rayitos no sufren de caída De la gravedad Es decir Una bala normal tiene un arco de caída Cuanto más lejos vaya Más se cae Debido a la gravedad terrestre Bueno Del planeta que sea Estas armas no lo hacen Sin embargo Cuanto más lejos viaje el rayito de plasma Menos daño hará Así que Así que Esa es la única desventaja Que tiene disparar a la distancia Con estas armas No tienen ni una cadencia de tiro tan alta Como los Terran Ni un daño tan alto Como los nuevos conglomeradienses Que ya veremos en el futuro Sin embargo Si que tienen unos vehículos muy guays Que son Unos vehículos que Vuelan a una pequeña distancia Sobre el suelo Así salvan la mayoría de obstáculos Y tienen una rapidez bastante decente Además Sus tiempos de carga son impresionantes Y tienen muy poco retroceso Sus armas El nuevo conglomerado Sin embargo Son los típicos tíos rebeldes Como dije en el primer vídeo Tienen unas armas muy rudimentarias Muy raras Una cadencia de tiro muy baja Unos tiempos de recarga Pequeñísimos O sea Altísimos Al revés Tarda muchísimo en recargar Sin embargo Su daño es impresionante Estos tíos Si te dan Que además es difícil Porque Tiene un retroceso brutal Y una expersión de balas También impresionante Si te dan Te hacen un montón de daño Son lentos Pero daninos Sus tanques Son los más blindados Y los más potentes En cuanto a potencia de fuego Así que si os mola Hacer daño Esta es vuestra elección Y básicamente Esto es todo lo que tengo que decir Sobre las tres imperios Que hay en este juego En el próximo vídeo O bien cubriré El sistema de mapa Y conquista O bien el sistema social Seguid visitando este canal Para saber más Si tenéis alguna duda O queréis saber algo Sobre el juego Podéis pasaros por nuestro foro Está en la descripción Tenemos una sección específica Para el Planetside De hecho Ahí me está comentando Un amigo Que de que facción soy Tenemos un apartado específico Para este juego Y además Un montón de apartados De distintos otros juegos Así que Si tenéis alguna duda O queréis saber cualquier cosa Pásaros por ahí Mientras tanto Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre Dadle like Favorito Y suscribiros a mi canal O como os plazca Hasta la próxima Adiós